This is the big one Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, espere todo el día que la noche caiga y ahora Uh, la noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no se que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 El party revienta Mi cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste ofenderte Lo hice setenta, treinta Y el party revienta Me pediste, se fue con los del space Vinos pa' la casa sin waste Para vernos face to face Llamándome location Te pones triple X como explanation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor ¿A dónde nos vamos? Te llevo a mi ami A pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito me lo estudié Como para una tesis Como estas tan bueno Tú estas crazy Conquista territorio Cuando sale con la bestie No dame un besito pa' la selfie Es profesional Esta jugando en primera La baby esta internacional La conocen afuera Ya supiste mami En que momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran Porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame Esa es tu prioridad Nunca le deseo gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego Ceniza quedan Mezclamos alcohol Playa y arena La quemó el sol Baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el son salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los gistros Todos sudados apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego Estamos a nitro La presión Subió Hace Calor Dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos La agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami tengo lo de después Vamos a área 2, 2, 5, 3 Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mi me encanta ver como lo prende Conmigo el party nunca se suspende Hace la más casa Soy su bartender Y paso a mi hija El cabrón que la atiende Ey Las 4 AM Las 5 AM Con esa bebé Ya no frené La imite a laughter Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La lleve pa' Neko Hoy quedo amando el sol Ahora está pidiendo Que la suene al tour Tomando algo rosa Que no hay más sin vos Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gasta Se me va a pegar Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice 70-30 Y el party revienta Y sin cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice 70-30 El party revienta Me dejaste el corazón vacío Me llena de calor y yo muero de frío Te lo hice 70-30 Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche he pasado de 5-2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien No sé si hice bien pero ya me No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a volver Te corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Perdón pa' que Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby Baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya que quiera ahora Nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro salimos Te faltó valor y yo tuve compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero ya me Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No me ha mentido No te pongo la idea Y no te pongas loco si me ves Mi reloj con el otro contra la pared Lady Lady La nena de Argentina 2023 2023 Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Los Ángeles Azules y María Becerra Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llegas con más luces que París Y eres el sol de mis días Que me abrigan esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque tú Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Tengo ganas de hacerte el amor Y decirte si no lo sabías Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida De Zapalapa para la Argentina Y de la Argentina para el mundo Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón Porque con mi corazón Terminaste juzgando Pero para que sepas No estoy arrepentida Porque al perderte Terminé ganando Y ya terminó Y ya terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalito No pidas perdón Y en mi corazoncito Y te a ti suena Qué pena me das Si te vieron como ven Y si me robas Pero puertas afuera Eres un galán Y a tus telenovelas Ya les diré Y a tus engaños Y a tus mentiras Le digo adiós Ya no hay más daño No hay más heridas Conmigo no De tu falsedad De tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo Tu doble vida Voy a volver Lady Se dice que mía está pensando Y yo ya te olvidé Que andan por los rincones Llorando Y yo ya te lloré Onde apareció otra boquita Y a ti te conguito Y yo que por ti andaba loquita Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalito No pidas perdón Que en mi corazoncito Hoy te dice no Qué pena me das Si te vieron como ven Y si me robas Pero puertas afuera Eres un mal Y a tu telenovela Y a tu telenovela Y a tu telenovela Y a tu telenovela Conmigo no Pégate Pégate si te quieres soldar El remedio que tengo está intenso Va a doler Pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito el fiebre, así suda Que esta noche hacemos otra vez sura, sura, sura Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby, uh, la, la, que estás muy fuerte Entramos a la disco en demonio, al toque lo prendemos Nunca hago fila VIP, ya nos conocemos Me invito un trago, estaba verde, parecía veneno Digo, no, please, yo solo fumo hachís Y caramelo Tengo un combo, digo, hasta que se prenden fuego y no paran Un toque ni la alarma, dicen, no se dispara Una noche muy cerca tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y se quedó sentado Los ojos rojos al fronteo, apagado Le di un beso y lo dejé plantado ¿O te creíste que me habías conquistado? Esto es cuerpo, esto es cura, esto es cura, esto es cura, esto es cura Esto es cuerpo, esto es cura, esto es cura, esto es cura, esto es cura Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby Uh, la, la, que estás muy fuerte Esto es cura, esto es cura, esto es cura, esto es cura Go, decía el DJ que se rompa un demo Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom, mami, mami, me dan ganas de ser una sugar, mami Go, decía el DJ que se rompa un demo Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom, mami, mami, me dan ganas de ser una sugar, mami Me dice, uh la la, que voy a comerte, baby, uh la la, que está muy fuerte Baby, lady, la nena de Argentina Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Por acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, baby Twenty twenty two, baby Retumba la bocina ¿Quién se va? La nena de Argentina This is the big one La de la espacio, mami La de la espacio, mami Es el paita La conexión Cota La conexión Dele Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo papi, acelera Y cómo entrar y ahí, vamos a meterle gasolina Este Ferrari ahí, sabes que es madrina argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Los tizos privados, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los writers Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas, me prendo como un lighter Y como el sariari, vamos a meterle gasolina Este Ferrari ahí, sabes que es madrina argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La nena de Argentina Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste juzgando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Y en mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas yo le di veras Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Y andamos por los rincones llorando y yo ya te lloré Cuando apareció otra boquita y a ti te escondí tú Dicho que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas yo le di veras A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber A tus engaños y a tus mentiras, adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber Solo tú no necesito más Te daría lo que ahora es la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte compro a mí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo y ya hay que más No Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besándome Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ey, llame Ey, 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 ey Que nunca termine esto, por favor Supretamente la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad de lado estaba quedando Y por cosa de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba conmigo Yo siempre soñaba conmigo Y entonces el amor Nos tiene de reen Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Te noto un poco inquieta Sé que tú eres Bulma Y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Lo del espacio, mami Mami, es obvio que este no fue el primer episodio No Que olvidaste que tienes novio Baby Tranquila Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir No va a venir Se acostó a dormir Se acostó a dormir Tranquila 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 Que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Sabes que no soy celosa Que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa Te la das de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Miente el ajeno Me mientas a mí Y no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué Te pusiste pa' mí Será que el bobo ese no te está haciendo feliz Y yo a tu novio And the fuck you Que yo soy tu fucker Tu fucker Y aunque él te diga I love you Tomás a la ley Tomás a la ley Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si está conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Te vino fallao y ahora quiere cambiarlo Tranquila 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 Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Se acostó a dormir Tranquila Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Mami mira que jugada Te sacaba y le puse una almohada Y ahora venís con esa Le no te me hagas Me responde la historia Pero de frente nada Te me haces la complicada Pero de rato vení baila un poquito Me tira un par de besitos Quieres tirar el anillo Ya, ya, ya No sé qué pasa Que ya no quiere ir a casa El otro llama y lo rechaza Ya no quiere ser a nadie Y ahora quiere ir conmigo Pero anda intranquila Piensa que el otro tipo Podría descubrirla No te le puse un móvil Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Tranquila Que hoy aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Hey FMK Big One No, no, no de Argentina Hey, hey, hey Los de la espacio, mami Los de la espacio, mami Vení conmigo, baby Si, ti, ti, guau Sube lo lumen que la casa está argentina Ya, ya, ya Hoy me llamaste como cinco veces Pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses Pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces Siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño Que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Yo lo frenaré Solo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Y me quedo contigo Desafiando el destino Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte Por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú cojo un pony, lo juro La bolita pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que aprendan Real chicas se queden lo falso en la puerta Esta noche pa' zafarnos bien perra Esta noche métele DJ Profesor Belé Todas están mirándote Bebé tú estás muy bella Desácate La noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una, no, no te espera Todo se cura cuando perea Dale hasta abajo, bebé sin pena Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de a cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú cojo un pony, lo juro Todos dicen wow, wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Ey, y él la bicutó mi sal Todos dicen wow, wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Y él fue le costó un besado Si yo me desperté Me desperté Yo estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin Esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el party con to' mi nena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Un flow pesado corriendo por las venas Vamos a partir en la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de a cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú cojo un pony, lo juro Ey, money man Ey, lady, lady La becky Me rilla Me cierra Becky, 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 chill La becky Lo de la espada, mami Cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se le sube la fila y rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina La pista me dijo maltrátame, pártame Y si me lo pides se lo voy a dar Con ese flow atácame, desácate Esa nalgota la voy a hacer trabajar No hay nadie que me tumbe En esta casa no hay peligro de derrumbe Ey, lo que yo diga no me incumbe Yo estoy haciendo palo como de costumbre Cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Y si sueno yo se activan Las caderas poniéndose agresivas Mis perros te dejan terapia intensiva Los pongo locos y no soy sativa Ey, ey Bien duro desblocando la palda Tanto culo que se le sube la falda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Saben bien que de esta nena no se salga Con eso sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina Pa' que los dos se enrocen Subiendo el calor, tamo sacudiendo el pelo Pa' que los reboten, choquen A que no hay pudor, esta gata tan en celo Hasta va junto a las voces Tantas voces que parecemos modelos A que todos se desconocen Mientras que el sudor esta chorreando por el suelo Tantas voces que parecemos modelos Jualo... Tantas voces que parecemos modelos Uy, ayer te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente Y mami tú, te viste tan fina y elegante, muy diferente Y lo sabes Di que me quieres, que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor Confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tu mi amor Confiésalo Cuando suena el tema, nana, pegaste Tenía mi pretendiente y yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe Y yo te enamoré, te comí otra vez Recién bañadita quitarte la toalla Nena, yo quiero que tú nunca te vayas En la cama ella lo hace como saia Tienen tanta clase que ella ni lo ensaya ¿Qué ganas de comerte? ¿A que otra vez tenerte? Eres mi girl Por siempre Mami estoy esperando tu call Y si tú me pasas tu ubicación Enseguida yo me pongo en acción Nos vamos directo a la situación De fondo escuchando nuestra canción Dice que a nadie más necesita Que si muere hoy por mí resucita Que soy más buena que el agua bendita De todas las nenas las más bonitas Haces que enloquezca con solo bailarme en sí Me han pegado en mí Me he vuelto loco sabiendo que eres para mí Solita pa' mí Dice que me quieres que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor Confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tu mi amor Confiésalo Dice que a nadie más necesita Que si muere hoy por mí resucita Que soy más buena que el agua bendita De todas las nenas las más bonitas Uy Ayer te pensé más de una vez Y no logro sacarte De mi mente Dice que me quieres que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor Confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tu mi amor Confiésalo Amigo Oh, yeah Lady 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 This is the big one This is the big one You shakin' Yo no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin chapeces Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como un abrojo Justo al ladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba, pidió matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sad ¿Para qué negarlo? ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin chapeces Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Mi debilidad Solo si ya gritaba, baby, oh my God Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sad No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin chapeces Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Solo me bese a mí Solo me bese a mí This is the people La nena de Argentina La nena de Argentina Sigue pese Anima Sigue pese Later This is the big one En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo y yo seamos diferentes Duelo igual cuando te digo bye Porque por más que ande high Floro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo, quien si no Kami que hace por tu amor Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no bastó La que tanto dar si no recibe Si no recibe Sigo en una nube Sigo en el espacio No pasan las horas Todo va despacio Estoy mirando al techo Solo imaginando Yo sé que no volverás Y aquí sigo flotando Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre nice Tus saludos son siempre nice Y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo Paso con hielo Me desvelo Pensándote Creo que vuelo Son solo sueños Estoy en el suelo Llorándote Esto me está superando Y de poco me va consumiendo Dentro mío algo se está apagando Mientras tú provocas un incendio Ven, ven Calma Mi dolor Sana mi mente Ven, ven Pa' darme calor Estás tan ausente Ten, ten To mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Sky, eh, eh, sky Sky, eh, eh, sky Sky, eh, sky Sky, eh, sky Sky, eh, sky Sky, eh, sky Su traje luce salvaje Se le nota que rompe corazón Falta corta y tatuaje Que rompe esquina, rompe callejón Y yo Prefiere pedir perdón Y yo Antes que decir que no Y yo Te llevo a la perdición Mari, pa' que sepan que la pibasa no lloramos por la night Ella Ella Va de casa Ese tinto animal Nadie la rechaza Siempre lo más codicia Se quiere y ya lo va a cantar Pa' arriba, pa' bajo y de lado Se va cuando está todo pa' mal Y volviendo otro día Eh Eh Una de árbola Eh Le gusta enrolar Eh Nunca regula Chau, 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 papá Dulce como Lollipop Cuando quiere poner stop La nena siempre está en top Para darle duro a ese candy perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora Tiene fama de profesora En el perreo la ganadora Los sábados no se demora Y sabe que cara pone pa' pey y te maltrató Maltrato a la buena maltrató Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como ya Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como ya Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Ella va de casa Es un tinto animal Nadie la rechaza Siempre lo más codicia Se quiere y ya lo va a cantar Pa' arriba, pa' bajo y de lado Se va cuando está todo apagado Y volviendo otro día Ella está dura como Cardi El cuba ya lo toma como Cardi Un blon de chocolate como Charlie De calle pero luce como Barbie Tiene un par de muertos en el cementerio Malos hombres nunca lo toman serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso foderla solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Que este pario no se va a acabar No quiero un bobo que vista dolce Quiere alguien que sepa combinar Y tra, tra, tra Quiero que te pegue por detrás Tra, tra Ella es traicionera como guiatra Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Ella va de casa Ella es casual Ella es casual The motherfucking big one Lady, lady La nena de Argentina Rompiendo tari Hey, this is the big one Hey, casual baby Pew, pew Corriendo como una vacila Como una vacila Huyendo de ti aunque me duela Aunque me duela No recorre la adrenalina No, 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 no No gusta tanto que lastima Lady, lady Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven, cásame Acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven, cásame Acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acorralame Rescátame Solo deja que te case En mi selva Bebé Nuestros cuerpos se enciendan Usted sabe de mi puntería para el caserío No quiero dejarte sola pa' que pase frío Solo animate Tu animal y el primate Baby, a la cama Mátame 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 Hasta que hagamos que el tiempo se pare Cásame Y devórame Deja de mirarme tanto Es que yo Te miro Tu instinto animal Siempre que me lo hace Me tiene mal Dejar Fugitivos Juntos en el mar Y si nos encierran Nos volvemos a escapar Ven, cásame Acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven, cásame Acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acorralame Rescátame Arañame Quítame todo lo que traje Dime si tú quieres que yo baje Y bésame Por encima del encaje Que te alegría el alto voltaje Esta noche quiero convertirme en tu presa Mi flow es pesado Ven, te muestro lo que pesa No perdamos tiempo, baby Yo soy la que empieza Yo sé que te mueres cuando tus labios te besan Tú me miras Y no puedo más Hace que yo saque todo mi instinto animal Tú me miras No sé qué pensar Si me dejas libre Si me vas a devorar Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven, cásame Acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven, cásame Acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acorralame Recátame Acorralame Recátame Ven, cásame Acorralame Que hoy quiero es La nana de Argentina Recátame This is the big one, baby Ven, cásame Acorralame Ven, cásame Acorralame Ven, cásame Acorralame Ven, cásame Recátame Recátame Acorralame 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 Acorralame